El último aumento de aranceles fue en el año 2014, en el hecatombe que teníamos, indudablemente en el 2015 quedaron desfasados, tendríamos que haberlo aumentado con el aumento que se hizo a todos los prestadores en abril-mayo del 2015, no se lo hizo, al quedar y tener el informe de gerencia económica, estar desfasado con respecto al financiamiento propio, se hizo un reacomodamiento a los aranceles que deberían haberse empezado a implementar desde abril del año 2015. O sea que no hay aumento, sino se está cumpliendo con la ley. Se hablaba de que primero iba a ser un 28%, pero por el tema económico se dejó de 18 a 25 pesos. Claro, era 28 pesos, se lo dejó a 25 pesos, incluso por mayor agilidad para el tema de los cambios y todo en el dinero, aunque a partir del 1 de enero de este año tenemos el sistema POS, son muy pocos los que vienen con tarjeta, nosotros queremos implementar que todo se pague por tarjeta, evitar el tráfico de dinero y que se pague todo con las tarjetas. Doctor, el 1 de mayo la gobernadora seguramente va a dar anuncios de aumento de sueldo en la administración pública, ¿esto va a implicar que la OCEP vuelva a registrar un incremento en sus servicios, en sus prestaciones? Se lo verá en su momento, cuál va a ser la implicancia y cuál va a ser la injerencia económica, ¿no es cierto?, la incidencia económica del aumento en las prestaciones. Doctor, por último, no puedo dejar de preguntarle, hay declaraciones de la doctora Rojas del Círculo Médico por el tema del cobro a los médicos que están nucleados en los sanatorios. Ella dice que FECLIS arregló primero con OCEP, antes que OCEP arregle primero con los médicos particulares. ¿Esto es una cuestión que tiene que ver con OCEP o es estrictamente de los médicos? Bueno, voy a hacer un poco de historia, dos segundos, yo sé que la televisión es el tiempo es oro. En el mes de octubre del año 2015 se envió proyectos, proyectos de nuevos convenios que estaban desfasados en cuanto a los términos y a la actualización misma a todos los colegios clínicas de la provincia, a todos, sin excepción. Se han firmado el 99%, queda el Círculo Médico. Gracias por ver el video.